El barómetro de opinión del mes de marzo, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, vuelve a situar al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 31,3% y ampliando a 13,4 puntos su ventaja sobre el PP, ya que los de Pablo Casado bajan al 17,9%. También retrocede y en mayor medida unidas Podemos, que marca un 9,6%, quien más subes Vox, que se anota un 15%, mientras que Ciudadanos se mantienen en el 9,5%. La encuesta se realizó en los primeros días de marzo, conocidos los resultados de las elecciones catalanas y tras los incidentes en las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, pero antes de los acontecimientos políticos desatados por la moción de censura en Murcia, la convocatoria de elecciones en Madrid y la salida de Pablo Iglesias del Gobierno.